Amigos, aquí hemos probado casi todos los TOTS y hay algunos que nos han decepcionado. Pues efectivamente, abro directamente FC24 para ir trayendo algunas de las decepciones de los TOTS. Antes de nada, te digo que hemos subido ya Tierly de los TOTS de la Liga, supongo que te la dejaremos por ahí, no sé si me he equivocado de esquina o no, y ahí podrás ver cuáles nos han gustado más, cuáles nos han gustado menos, pero así le dedico unos minutitos más a hablar de esos que no nos han terminado de convencer. Importante que aclare aquí que ser una decepción no significa que sean malos. No sé cuántas veces lo he repetido a lo largo del vídeo porque luego la gente se pone muy nerviosa en comentarios. Si opináis diferente, pues bienvenido si hay siempre a dar vuestra opinión, por favor, siempre con respeto, porque yo sé que esto es algo muy personal, a mí no me ha gustado uno, a ti sí, y me vienes con el hacha y por favor, yo no he hecho nada. Lo primero es que os tengo que reconocer que este vídeo lo hice pensando en un jugador, pero después de haberlo probado un poquito más, creo que no es en absoluto una decepción. Y ese jugador es Vinicius Jr., porque yo cuando he probado otras cartas de Vinicius era como, bueno, es muy bueno, pero le faltan cositas, y este vale 7 millones, 8 millones, una cosa así, y pensé, seguro que es muy bueno, pero no creo que valga tanto, es un escándalo, es un escándalo, de verdad. Si a alguien le ha tocado esto, pues enhorabuena, es un escándalo, así que, bueno, ¿por qué os cuento esto? Pues porque me ha dado la gana, no es ninguna decepción. Vinicius es un puto escándalo. Seguro que alguien ha adelantado un poco el vídeo, ha visto a Vinicius y ya se había venido a insultar, así que relájate. El primero, me lo dijo Roxa, dijo que no le gustó nada, que le había decepcionado bastante, y dicho, oye, voy a probarlo yo, a ver si es verdad, y tiene razón el señor Roxa. Ronald Araujo me ha decepcionado mucho. Malo no es en absoluto, vale casi medio millón de monedas y ese es el principal problema. Pero claro, se le nota no tener, es como que el Play Store Plus de Interceptor bien, pero no tapa suficiente, no tiene mapa H+, no sé qué es, porque luego las stats las ves y todo en orden. Pero yo he sentido que no tapa demasiado, tienes a Rudiger creo que por 100.000 monedas más o 150.000 monedas más y me ha dado un rendimiento mucho más alto, no me ha gustado. O sea, Araujo, no sé qué decir, entiendo que en competición quizá como lateral para tapar centros, no lo sé. No ha terminado de gustarme, creo que no corta demasiado bien. Sí que se nota fuerte, es como que tiene presencia física, pero no sé, no sé qué ha sido, creo que no defiende demasiado bien, bastante decepcionante Araujo, me lo dijo Roxa como decía al principio y creo que tiene razón y la siguiente también hablamos de ella en la tier list de los TOTS de la Liga. Y es Olga Carmona TOTS, como os podéis imaginar, ya van dos jugadores, ambos valen en torno a medio millón de monedas, son jugadores que son buenos, buenos son el tema, claro, es que vale una pasta que ahí es donde te decepciona, un jugador de 40k no te puede decepcionar nunca. Y el tema de esta Olga es que el metro 60 es insalvable, es que yo no he notado el 95 de fuerza por ningún lado. Si alguien la ha probado, que me diga en comentarios, ¿95 de fuerza de qué? Se nota mucho el body type, que es pequeña, que es liviana, que sale volando, que por arriba da igual el 99 de salto, no te gana una, ya no solo defendiendo, sino simplemente en los cambios de orientación que este año se hacen tanto. Es importante que tu lateral pueda ganar el balón por arriba porque a veces el extremo rival llega a cortarla y esta chica no gana ninguno de ellos, lo que sí es divertidísima y se gira que flipas, eso sí, ¿eh? Como carrilera o quizá por si te apetece pasártelo bien, sin duda, pero como lateral línea de 4 me parece que es un riesgo que no te puedes permitir, porque luego encima los playstyle son una mierda, porque el playstyle este de centros, para los centros así en carrera y demás está muy bien, pero el centro chetado este que hacen los pros del 1 cuadrado, que va bombeadito, este playstyle los jode, porque en vez de ir bombeadito va como muy pegado, le pega muchas veces al rival y no es bueno, el playstyle de barridas pues hombre no resta, nunca está mal que esté ahí, pero no es ninguno de los importantes y el de la pila con que tenga buena resistencia tampoco es especialmente importante, entonces el de technical que sí que es muy bueno no lo tiene, infranqueable tampoco, pase largo tampoco, pase de empeine tampoco, estadísticamente ya os digo es una barbaridad, el 94 de pase es un poquito pity, cuando luego lo ves in game pues te das cuenta de que son centros y efecto que no son tan importantes, pero el regate sí que se nota brutal, rápida también, pero bueno, yo no noto el 98 de robos, no noto el 95 de fuerza, no me ha gustado suficiente, la verdad, hay bastantes laterales que utilizaría por encima de ella, como por ejemplo Cancelo que le saca 22 centímetros de altura y es que eso lo hace todo, por stats es un poquito peor, pero es que 22 centímetros de altura lo son todo. El siguiente Tots no es de la liga, es de ya que lo vengo arrastrando unas semanas, me dijeron algunos de los jugadores de aquí del club que las había decepcionado mucho, pero yo no había llegado a probarlo todavía y quería hablaros de él, que es Xavi Simons, por cierto, si queréis que quizá venga por aquí pues alguna otra persona que no sea yo a hablar de sus decepciones y que podamos convertir esto en una especie de serie, nos lo ponéis en comentarios, como decía Xavi Simons, qué decepción, yo recuerdo ya cuando vi las stats, pensé que iba a ser algo mejor, ¿sabéis? Yo le vi la carta y dije, hostia, pensé que iba a ser más top, ¿no? Quizá una quinta estrella de skills o más regate o más pase, pero probablemente los chicos me dijeron, bastante flojo Pablo, no sé qué tiene, pero no me gusta, le he perdido un poquito, como veis muy poco, tres partidos solamente, pero es que efectivamente no sé qué deciros, es como inexistente, sí que se mueve bien con el R1, eso hay que dárselo, los play styles no están mal, pero luego es que estadísticamente al tiro le falta, le falta mucha potencia, el pase tampoco noto que sea muy allá porque 91 de pase quizá debería estar mejor, no sé qué deciros, no filtra pases demasiado importantes, quizá sea por no tener ni el de pase de empeine, ni el de pase incisivo, el de pases largos no está mal, pero justamente es como que como extremo, con 4 y 4 le faltan cositas, como MCO que es donde debería jugar y donde puede brillar el pase, y el pase largo, tiki-taka y demás, no tiene tanto pase en mi opinión como para jugar ahí, es una especie de jugador que se queda en tierra de nadie, un poquito de defensa, pero no la suficiente para jugar en el centro del campo, como MCO como digo, mucho finishing, pero poca potencia de tiro, tiro lejano, no sé, tampoco tiene unas tribelas quizá desde fuera del área que estén muy bien, no sé, le he sentido bastante insípido, como que no me ha terminado de aportar demasiado, la siguiente decepción sé que es bastante impopular, sé que es impopular, sé que a muchos os gusta mucho y que es muy divertido, si alguien está de acuerdo conmigo que me lo diga, pero a mí, Scott me ha dejado un poco frío, es divertido porque es muy divertido, mola mucho jugar con él, con las 5 de skills, el regate hábil, el pase de empeine, la trivela, pero no sé qué deciros, 7 partidos, 1 gol, 0 asistencias, luego veréis porque sí que he hecho números con algunos otros jugadores, como el propio Vinicius que os he enseñado, 5 de skills, 4 de pierna mala, como digo, en teoría está bien, es que en teoría tiene todo, porque defensa no es muy alta, pero sí que es alta donde tiene que serlo, intercepciones y robos que es lo más importante en un centrocampista, el pase en teoría es muy bueno, el regate en teoría es muy bueno, puede que sea ese 87 de agilidad que no lo note tan ágil como en mi cabeza iba a ser, no sé, no sabría explicaros qué ha sido, lo he dicho, si lo habéis probado me lo dejáis en comentarios, no sé si quizá le podría venir bien un playstyle de primer toque, no sé qué era, quizá un regate veloz, puede que sea esa agilidad de 87, como digo, la fuerza tampoco es ninguna locura, creo que se me ha quedado un jugador divertido y ya, tengo la sensación, que es a donde voy, de que si no se llamase Isco, no valdría 300.000 monedas ni tendría el hype que tiene, creo que si no se llamase Isco Alarcón, si no nos hiciese a todos la ilusión que nos hace, porque después de la temporada que ha hecho, si el que siga el fútbol español sabe que Isco ha hecho una temporada brutal y a todos nos hace ilusión, creo que si no se llamase así hubiese pasado un poco sin pena ni gloria, es la sensación que tengo, típico centrocampista, con 90 más en 4 stats, 80 en las otras 2, el pase en 94 tampoco es el notado tal, como digo, cero asistencias, a mí me duele mucho, lo dicho, me decepciona un poquito, sí que siento que es un jugador que igual si probase más, terminaría pillándole el gusto y entiendo que habrá muchos de vosotros que sí que os haya rendido muy bien, porque os veo ya con el cuchillo entre los dientes, seguro que a muchos os ha ido muy bien, porque alguna cosita tiene, no sé, quizá sea un tema de estilo y no es el centrocampista para mí, y el siguiente es un delantero, bueno, es que en el vídeo de hoy me van a caer palos, yo lo sé, sé que un vídeo de decepciones, pues eso dónde va, podría ir un poco ahí de templadito y decir nombres, es que sepa que van a entrar muy bien, me he ido a por jugadores caros que de verdad te puedan decepcionar, el siguiente vale casi un millón de monedas y como tal lo juzgo, es un delantero de un melón y es Lewandowski, es que creo que hay bastantes delanteros en SBC que han salido últimamente que a mí me han rendido mejor, y hablo de Raúl SBC, de Julián Álvarez SBC, por ejemplo, 3 goles, 7 partidos, es verdad que ha asistido más, porque tenía al Lava Vinicius que no paraba de hincharse a goles, yo lo veía, hay 4 skills, 5 de pierna mala, 90 ritmo que aunque no sea una locura tiene el playstyle de Rapid, tiene aéreo para poder ganar esos balones aéreos, a pesar de que 1,85m, siendo un delantero alto, pues no es Sorloz, 98 anticipación, 93 de compostura, finishing espectacular, potencia de tiro, posicionamiento de ataque, 5 de pierna mala, playstyle plus de zapatazo, pero no sé qué es, no se gira, yo no le noto el 90 de agilidad por ningún lado, 91 de regates, 90 de equilibrio, las 3 stats me han parecido un poquito fraudulentas, obviamente sí que tira muy bien, pero no creo que sea un tiro god como para sacrificar otras cosas, a donde ves que prefiero un jugador con 93 de tiro, por ejemplo, pero que tenga mucho más ritmo, que pueda tener unas 5 de skills, que se gire mejor, que a lo mejor tenga el playstyle plus de primer toque, o el de tiro de calidad, o el de regate hábil, no tiene malos playstyle, de hecho, pero es que los 3 playstyle son buenos, 2 de ellos espectaculares en él, el aerial, pues nunca está de más en un delantero, aunque no mida metro 90 y pico, como digo, pero es que vale un millón de monedas, es que, ya os digo, a mí si por un millón de monedas no me mejoras a Julián Álvarez, que es una SBC de 400k, pues se me echa un poquito para atrás, tal vez sea porque es ese perfil de delantero que no encaja ni como delantero ágil que se gira con 5 de pierna mala, ni como delantero tanque que lo remata todo, porque es buen rematador, pero no es Sorloz, y tiene 5 de pierna mala y 90 de agilidad, pero desde luego no se gira como Julián Álvarez. No he probado la cassette, pero yo tengo la impresión de que la cassette me va a gustar más que este Lewandowski, o que puede ser un perfil similar sin gastarte 900.000 monedas que vale. Como digo, estoy teniendo bastante en cuenta el precio de los jugadores, creo que si lo metucasen en rojito probablemente lo utilizaría, probablemente no, es que estoy con Eusebio Raúl muy contento, es que no me ha gustado ninguno más que... me ha gustado más que ninguno de los dos. Lo dicho, me ha parecido un poco torpón, estas son mis 5 decepciones de los TOTS, mucha presencia de TOTS de la Liga porque es donde he podido jugar un poquito más, que semanas anteriores he tenido más lío de trabajo. Dejadme en comentarios si es importante cuáles son vuestras decepciones y si queréis que se venga alguien más a darle a suyas. Como digo, oye, respetad que estos son mis gustos y que es perfectamente normal que a ti sí que te hayan rendido muy bien. Y si es así, yo me alegro, suscríbete al canal si quieres enterarte de más cositas que vayamos enseñando en los próximos días. Nos vemos dentro de poco. Chao. 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 Gracias.